El COVID-19 es la mayor emergencia de salud desde la Fundación de China Comunista, dijo el presidente Xi Jinping. En una teleconferencia dirigida a su gabinete y al ejército, el presidente dijo que tiene la transmisión más rápida, el rango más amplio de infección y ha sido la más difícil de prevenir y controlar. En la conferencia también habló sobre cómo controlar la epidemia y subrayó a los principales líderes gubernamentales y de fuerzas armadas que la gravedad por la crisis de coronavirus los debe instar sin descanso para superarla. Sin embargo, pese a la epidemia por coronavirus, agregó que el gigante asiático seguirá persiguiendo sus intereses económicos y sociales para este año. Hasta el momento, la crisis por COVID-19 ha dejado a nivel mundial más de 78.800 personas infectadas y provocó 2.463 muertes, incluidas 20 fuera de China continental. En tanto, las autoridades sanitarias de la provincia de Hubei, en Wuhan, reportó un ligero aumento en el promedio de casos detectados por día, con 630 nuevos pacientes y una ligera baja en las muertes registradas con 96 decesos.